...de enero, vamos a otro, y atención acá, lo vamos a sumar a Gustavo Carabajal. En su estancia de San Pedro, siete delincuentes asaltan al empresario Andreani y a toda su familia, estaban armados, no hubo heridos, la banda robó dinero y objetos de valor. Gustavo. Exactamente. En San Pedro ya hubo un asalto, creen que es la misma banda, que tuvo como blanco y víctima a un funcionario del Ministerio de Seguridad de la Nación, mejor dicho, es el jefe de seguridad del Ministerio de Justicia de la Nación. Lo habían sorprendido de la misma forma que resultó víctima el empresario telepostal y creen que habría sido la misma banda que viene robando en la misma zona y que todavía no pudo ser identificada. Ahora, Gustavo, lo maniataron, lo tuvieron por un buen rato allí y también estuvieron apuntando a la hija de los caseros de su estancia que solamente tiene tres años. Exactamente. Y por lo que, insisto, por lo que comentan, fueron, habrían sido los mismos que habían asaltado a este hombre hace menos de diez días. Todo esto que estamos observando con una violencia, pero extrema, Gustavo, ¿es mano de obra local? Sí. ¿Todo es mano de obra local? Sí, sí. Digo, estos delincuentes violentos que torturan la señora el otro día en San Eliseo, allí en San Vicente, ahora en este caso. En el caso de San Eliseo hay que revisar todo lo que tiene que ver con bandas de secuestradores que habían protagonizado los hechos más conmocionantes allá por 2003, 2005, que los detuvieron y han salido, han recuperado la libertad en los últimos meses por diversos beneficios que les concedieron. Pero sí, son todos de acá. En el caso de San Pedro, son de ahí, de la zona, y ya no es la primera vez que roban de esta forma. Gracias, Gustavo. Bueno, seguimos, vamos a Crónica. Dale, nos vamos a Crónica, a ver qué pone Crónica en su tapa en este día martes. Bueno, a vacunarse para ir a la escuela se lanzó un plan nacional para lograr la presencialidad plena y segura. Desde el gobierno se puso en marcha un programa para que estas cinco semanas que faltan para el comienzo de clases, claro, falta muy poquito, se logre inocular a los miles de pibes que arrestan. Hay chicos que están esperando una mano que los auxilie y los haga retomar el rumbo de la educación. Esto dijo Alberto Fernández. Atentos con esto porque también un debate que se viene es... Seguimos.